Una a la tarde, seis minutos, estamos de vuelta, sigue la W, y yo le voy a leer, Andrea, el titular, o la manera como en el Facebook Live aparece en este momento la nota que vamos a hacer a continuación. Por favor. En signos de exclamación, Andrea. ¡Vuelven los conciertos! Así es. Eso merece un aplauso, pero obviamente, todo con la medida de seguridad, pero... No, pero vuelven. Pues muy bueno, porque yo pensé que era el último sector que iba a ver la luz al final del túnel, desafortunadamente, pero parece que se la han ingeniado con mucha creatividad, como siempre, para regresar, y de manera segura, ¡qué bien! Y mire, una cosa, Andrea, yo lo primero que quiero destacar en este regreso de los conciertos, en este ¡Vuelven los conciertos! que de verdad nos emociona mucho, es ver cómo en medio de esta situación de pandemia, pues terminan acercándose a aquellos que normalmente podían verse como competencia en un escenario de los espectáculos. Entonces, Páramo presenta por un lado, o César por el otro, Live Nation, todos hacen aquí un bloque para decir ¡Vuelven los conciertos! Y perdónenme que lo diga gritado, pero es que es emocionante de verdad saber que regresan. Muy bien, muy bien. Y que en Colombia también podemos, como decíamos anteriormente, ya hay experiencias en otros países en donde se han tomado unas medidas como, por ejemplo, restringir el tema del pogueo, o que la gente vaya con trajes especiales para el coronavirus, o que sea desde el carro, como creo que va a ser aquí en Colombia. Y el que le decía yo que no fue en Londres, sino fue en Newcastle, en Inglaterra, Juan Pablo, en donde se hicieron esas tarimitas, y muy separada una de la otra, y la gente ahí metida para que pudiera asistir a estos eventos masivos, que además, pues, es una industria bastante importante en el país, ¿no? Así es, la invitación para que nuestros oyentes se conecten ya con nuestro Facebook Live, porque además vamos a estar mostrando algunas imágenes de cómo se va a ver esto, qué aspecto va a tener, cómo se van a vivir los conciertos en su regreso a Colombia. Y por eso es un gusto, de verdad, saludar a esta hora a Luz Ángela Castro, que es la voz autorizada de Ocesa en Colombia, para compartir con nosotros esa buena noticia, ¿verdad? Estamos muy felices. Luz Ángela, bienvenida a Sigue la W. Absolutamente feliz de estar con ustedes, aquí de la mano de mi socio y amigo Sergio Pavón, y de nuestro, tanto de nuestro equipo de Ocesa Colombia, como de Páramo Presenta, y de Live Nation. Sin duda es una unión de esfuerzos y un ánimo de cooperación y de sentido de equipo para lograr hacer lo que nos apasiona, que es unir al público con los artistas y vivir a viva voz la música y los conciertos. Sergio, con la emoción, de verdad, es que se me sale el corazón de la emoción. Sergio Pavón de Páramo Presenta. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Muchas gracias acá. Feliz de estar con ustedes y pues celebrando esta noticia que para nosotros es tan importante porque pues significa volver a hacer lo que nos apasiona, como dice Luz Ángela, pero también pues como que la gente tenga otra vez la oportunidad de ir a entretenerse en medio de estos momentos tan difíciles y que de alguna manera han sido tan agobiantes, poder volver a pensar en la posibilidad de ir a ver un concierto y relajarse un rato es muy emocionante. Mire, a esta hora un oyente muy autorizado de Sigue la W, que además es de nuestra cadena hermana Gustavo Gómez, me hace Luz Ángela la primera pregunta. Yo se la transmito. Usted me podrá decir, le puedo decir o no le puedo decir si es o no. Dice Gustavo Gómez, pero ¿quién toca? Vuelven los conciertos, pero ¿con quién? Ya podemos adelantar algo de eso que tal vez va a ser uno de los puntos claves para atraer público y es ¿quiénes van a estar en tarima o todavía estamos afinando esos detallitos? Vamos paso a paso. Yo sé la curiosidad y el espíritu investigativo de nuestro amigo Gustavo, pero vamos paso a paso. La buena noticia y la gran noticia hoy que queremos compartirles es que estamos juntos, listos para volver a las tarimas. Pero adelantenos, Luz Ángela, como decía Pacheco, las letras. Regálenos una letra. Algo que les podemos adelantar me parece es que van a ser, pues va a ser un cartel de artistas muy ecléctico y de música nacional y local. Si digamos algo atraído bonito de todo esto, pues es que tenemos que voltearnos a mirar hacia lo nuestro y hacia nuestros propios artistas que viven en Colombia y que van a poder ir en estas circunstancias al Parque Saletre Mágico a tocar. Y pues la idea es que esté abierto para todos y que sea una tarima en la que de alguna manera entran todos los géneros, todos los tipos de artistas, digamos que escenas urbanas que hay en la ciudad, para que haya conciertos para todos los gustos, de nuevo, siempre desde lo local y desde una mirada y una apuesta muy fuerte hacia el talento que tenemos nosotros nacional, que es muy fuerte. Sí, Sergio, bueno, ya usted ahí aclaraba que esto se va a hacer inicialmente en el Parque Saletre de Bogotá, pero entonces expliquemos mejor cómo van a ser los protocolos que se van a utilizar y bueno, nosotros aquí estamos diciendo que desde el carro se va a poder ver a los artistas, entonces va a ser un autoconcierto, si se puede llamar así, pero entonces, ¿con qué protocolos? ¿cuánta gente máximo? y ¿qué otras cosas nos puede contar sobre eso? Luz, antecedo aquí la palabra que tú eres la que conoce esto a la perfección. Ok, mire que ahí nos hemos estado cubriendo, ¿no? Ve loco, equiperos que somos. Sí, sí. Y esto me gusta, esto está muy bueno, esto pinta muy bien. Él le ayudó, era el artista y ahora usted le va a ayudar en el protocolo. La verdad que era. Ahí van viendo cómo es la jugada. Bueno, entonces, Luz Ángela, ¿cómo es el asunto? Empezamos, va a ser autoconcierto, que es lo que tenemos autorización por el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional y el Gobierno Distrital. Estamos acogiendo todos los protocolos que nos emiten estas actividades, van las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos en este momento un grupo para aproximadamente 290 vehículos, con una capacidad de acuerdo con la información o la línea que nos dio el Ministerio de Salud de 4 personas por vehículo. Vamos a poder funcionar todos los días de la semana, de acuerdo con el decreto emitido el día de ayer por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y que sea un momento para agradecer, porque creo que desde el momento número uno, desde el día cero en el cual esto pasó, hemos recibido total apertura en mesas de trabajo con todas las autoridades, con Ministerio de Cultura, con Secretaría de Cultura, con Ministerio de Salud, con Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Desarrollo Económico, que también nos está apoyando en esta nueva apuesta. Entonces, hemos estado trabajando arduamente para poder generar ese espacio de reencuentro con la música. Luz Ángela, cuando uno va a un concierto, pues casi siempre uno quiere comer algo o tomarse alguito. ¿Eso se va a poder hacer? Pues obviamente no, si es alcohol, pues obviamente no es la persona que está manejando el carro, pero los otros sí, ¿va a haber venta de licor y de comida? Va a haber venta de comida y de bebidas acompañando las comidas, de acuerdo con los lineamientos que nos han dado las autoridades. Todo esto toca comprarlo vía, en el momento en el que uno compra la boleta, vamos a tener que comprar o decidir qué antojo tenemos anticipado para ese día. Entonces, si queremos palomitas, si queremos, bueno, diferentes cosas, vamos a tener un menú a disposición de la gente y es parte de nuestra oferta, que sea una experiencia única y que tenga todos los componentes para sentirse en un momento de esparcimiento. Sergio, de los conciertos que por infortunio y por la pandemia se aplazaron o se cancelaron, ¿hay alguno o algún artista que esté interesado en presentarse en estos autoconciertos que ya les hayan manifestado, hombre, me interesa llegar a Bogotá, presentarme en esta nueva iniciativa que se está dando o que puedan reprogramarse si es que este año no se había presentado? No, por el momento no tenemos ese caso. Pues digamos que lamentablemente todavía el transporte internacional y hay mucha incertidumbre alrededor de eso, de cuándo van hasta los aeropuertos operando perfectamente y en este momento pues realmente no hay una claridad que nos permitiera pues como poner al servicio de estas bandas este concepto de los autoconciertos. Puede ser que en el futuro sea una posibilidad, pero por ahora pues nosotros lo que estamos tratando es como intentando reagendar estos eventos para fechas pues en las que se sintamos que son más seguras. Dios Ángela, yo quiero preguntarle por el tema de dinero para entender la dimensión de lo que significa el regreso de los conciertos. Háblenos acerca de la afectación del sector, del gremio. Ustedes pasaban por una época muy difícil, se pensaba que iban a ser los últimos que podían tener buenas noticias, pero afortunadamente esto es una buena noticia para muchos empresarios y también esto cómo influye en el costo de la boletería de estos nuevos autoconciertos que ustedes tienen pensado para reactivar y volver a recuperar este sector. Andrea, la realidad es que la reactivación del sector tal como lo conocíamos, aún ese túnel se ve lejano, se ve largo y todas estas acciones tienen que ver más con mantenerse vigentes, con cumplir con esa obligación sentida del corazón con lo que nos gusta hacer, pero es darle felicidad a la gente y darles espacios seguros de esparcimiento. Cuando empezó la pandemia teníamos dos alternativas, el tema de los streaming, que representó todo un reto porque el tema de streaming evidentemente tiene toda una serie de contenidos gratuitos al aire disponibles y lo que las personas están dispuestas a pagar es poco. Ahora bien, en el tema de los autoconciertos, pues como vieron la capacidad es una capacidad limitada, estamos hablando de 290 vehículos, de 4 personas por vehículo como capacidad máxima, compre y compra de alimentos, entonces sí es una apuesta y es un ejercicio de unión de esfuerzos incluyendo artistas, talento, técnicos, todos estamos de verdad generando una cadena de valor y de unión para hacerlo posible, pero estamos muy lejos de que sean los estándares o los, digamos que niveles de negocio porque estamos muy lejos de hacerlo e incluso el precio de boletas tiene que ser consecuente con lo que se está ofreciendo. Sergio, ¿cuándo empezarán a conocerse los datos de la programación que tendrán estos autoconciertos, caravana, que se podrán vivir en Bogotá en el Parque Salitre Mágico? Muy pronto, nosotros estamos trabajando muy activamente en esto, la idea es armar un ciclo de aproximadamente 2 meses de duración de conciertos pues digamos muy continuos y yo creo que estaremos comunicando esto en aproximadamente una semana o 10 días, digamos que ya poniendo a la venta las entradas y poniendo esto a rodar que mucha falta nos hacía estar en acción. En el caso, Sergio, de las entradas, es que me parece que ahí es donde tenemos que empezar como a mirar la mecánica, la entrada va a ser, ¿se paga por vehículo o por persona? Es decir, si en el carro van dos personas pues se paga entrada para dos personas, si van cuatro pues cuatro, si van tres pues tres, si alguien quiere ir solo pues paga su sola entrada, ¿cómo va a ser esa mecánica? Vamos a tener un mínimo de dos personas por carro y entonces pues tenemos entradas de dos, de tres y de cuatro, dependiendo del concepto también del concierto, eso va a variar, por ejemplo vamos a hacer algunas fiestas electrónicas en el que la idea es que la entrada sea por carro y pues como fomentar que la gente vaya en grupo y va a haber otros que van a ser por personas, entonces eso va a variar pero pues básicamente va a ir entre dos y cuatro personas por carro y va a haber entradas así, dos, tres y cuatro. ¿Esto desde cuándo va a ser, Sergio? Nuestro plan es arrancar en octubre, la primera semana de octubre, los primeros días de octubre, la idea es arrancar allá. Sí, Luz Ángela, nos están preguntando mucho acá en nuestro Facebook Live sobre esos conciertos que pues lastimosamente no se pudieron hacer pero que ya las personas tenían las boletas compradas. Quiero aprovechar para preguntarle sobre eso porque pues hay gente que no sabe si le van a devolver la plata o si finalmente esto se va a hacer como un tema de fuerza mayor y entonces no va a haber devolución. No, la política que hemos implementado es todo evento que esté cancelado, que en nuestro caso particular solamente ha sido Nidal Horan, hubo una devolución inmediata del dinero en el momento de hacer la cancelación para el crédito. Si las personas no lo han hecho aún, tienen que acercarse a Tupoleta, que es la empresa de boletería de venta de este show para pedir su devolución. Y en el caso de los otros eventos, es importante poder explicar y aprovechar la pregunta del público, de los fans, que es que estamos esperando la evolución normal de la situación de salubridad en toda la región. ¿Por qué? Como estamos hablando de eventos internacionales, de eventos de artistas anglo, no se hace una única fecha, que vengan a Bogotá, a cantar en Bogotá, sino que se hace una gira completa que implica cuál es la logística para estar en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en los diferentes países que estaban en la región. Eso significa tener una sinergia de condiciones para poderlo reprogramar. Los eventos, si no han sido anunciados de otra forma, están reprogramados y acogiendo los lineamientos que nos dan las diferentes entidades gubernamentales y de control relacionado con esto, empezando por el Ministerio de Cultura, nos dan un año a partir de la reactivación del sector como lo conocíamos, para poder darle atención a los clientes con sus diferentes decisiones frente a las fechas reprogramadas de los... Y en el caso de... Con eso estoy. Estamos en una posición exactamente igual. Digamos, yo quisiera sumar a lo que dice Luz Ángela, y es básicamente que el espíritu es honrar el derecho de las personas a que se les haga una evolución de las, pues de su dinero en caso de que no puedan asistir a las fechas reprogramadas, y en caso de que haya una cancelación, pues digamos que todos estamos en el deber de hacer esa evolución de inmediato. Yo entiendo que es una situación para la gente jarta porque tiene una entrada y el show está en una situación como de incertidumbre, pero lo que les quisiera decir es que nos tengan un poquito de paciencia que estamos trabajando muy duro para intentar reprogramar estos conciertos y pues de alguna manera cumplirle a la gente con eso que les prometimos y que sé que quieren mucho ver a sus artistas más después de todo esto, y en caso de que no sea posible, vamos a hacer esos reembolsos y pues vamos a devolverles el dinero sin ningún problema. Sergio, se ha hablado mucho de autocine, también ahora se está hablando de autoconciertos. ¿Algunos motociclistas estarán interesados también en llegar allá a estos eventos? ¿Ellos pueden participar o definitivamente las motocicletas están excluidas de estos eventos? Por el momento la idea es hacerlo solamente para carros, creo que es según los lineamientos y protocolos lo que es más seguro y pues podríamos a medida de que vayan avanzando estos meses si las cosas van mejorando analizar esa posibilidad. Lucia, Luz Ángela, yo ahora quiero apelar, sí, adelante. Dime, que iba a agregar a la respuesta anterior, que en nuestros planes, en nuestro proceso de evolución de la oferta, tenemos contemplado recibir motos y bicicletas, pero esto está en línea con los lineamientos de Secretaría de Desarrollo Económico y obviamente las diferentes instancias, pero está contemplado con el fin de que sea una oferta diversa, pero por ahora nos vamos en línea con lo que tenemos autorizado, que son vehículos. Sería un poco incómodo, ¿no? Si es desde la moto... Ah, pero usted brinca así. No, eso tiene su... En el manubrio. Me quedo ahí en la moto. En el manubrio. Imagínate la prueba de equilibrio. Venga, Luz Ángela, es que yo quiero que ya nos adentremos a esa parte. Digamos que ustedes organizan un concierto, no sé con qué artista, pero uno se empieza a animar y se quiere parar a bailar. ¿Yo me puedo salir del carro a bailar o no me puedo salir del carro? Por ahora no, y por eso les digo que eso va a ir evolucionando de acuerdo como vayamos viendo la evolución. Entonces, en este momento tenemos unos lineamientos claros que nos han dado tanto el Ministerio. Estamos esperando los detalles de Alcaldía y con base en eso vamos a ir operando. Entonces, si uno ya puede, como todo en este negocio, demostrar que es efectivamente cumplible y que vamos evolucionando, seguramente vamos a poder llegar a ampliar o a modificar la oferta de acuerdo con lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? En los palcos que estaban hablando o el tema de los espacios para bailar. Pero por ahora la invitación es, estamos haciendo un esfuerzo desde el sector de la oferta de entretenimiento, desde las empresas de entretenimiento. Ahora el público tiene que ayudarnos a cumplir y a responder con ese compromiso que tenemos como ciudadanos y en esa medida también demostrar que estamos en la capacidad y en la disciplina de poder hacer otras cosas que sean más flexibles. Pero por ahora demos cumplimiento a lo que la alcaldesa nos está pidiendo y seguramente vamos a llegar al otro lado y con una oferta mucho más diversa. Pues mire, Luz Ángela, mire, Sergio. En las mañanas con Julio hemos hablado en varias ocasiones sobre lo importante que es a partir de la semana entrante o en las ciudades donde ya están abriendo los restaurantes, desde ya, si se puede ir, comer, ayudar, porque finalmente estamos ayudando a recuperar los sectores más afectados por esta situación de la pandemia. Y yo creo que en este caso es exactamente lo mismo. Sí, no es lo mismo un concierto en un carro que estando todos unidos, pegados a la tarima. Sí, no es lo mismo. Pero es el primer paso y hay que ayudar en la medida de las capacidades. Si se puede ir, si se pueden comprar las boletas, si se pudiera pasar un rato ameno con los amigos, hay que hacerlo. Así que, Sergio y Luz Ángela, quedamos aquí en Sigue la W, y yo creo que toda la W pendientes del anuncio ya de los carteles, de los nombres de los conciertos, porque en la medida de lo posible lo que queremos es ayudar a la reactivación de otro sector que llevamos en el corazón y que necesita también reactivarse y volver a vibrar como ustedes nos ponen a vibrar con la música. Gracias. Muchas gracias. A ustedes por el apoyo y por siempre estar a nuestro lado en todas estas buenas noticias y siempre serán bienvenidos como parte de todos estos proyectos. W Radio está en nuestro corazón, de verdad. Gracias, Luz Ángela. Gracias, Sergio. Adiós. Y mucha suerte. Ahí estaremos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Vuelven los conciertos. O bueno, perdón. Vuelven los conciertos. Una pausa. Sigue la W. Chao, chao. 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 Gracias.